¡Suscríbete al canal! Por su emoción, por la diversidad de discursos, por la coherencia y por el amor por otro oficio. Así que... ¡Qué noche para la ficción! ¡Hermoso, hermoso! Fue un honor hacer esto. A ver, ¡vamos! El Martín Fierro de Oro llegó el gran momento. ¿Quién se lo lleva? Y el Martín Fierro de Oro es para... ¡Guillermo Franchella! ¡Se llevó el oro, Guillermo! ¡Por sus acciones les encargaron! ¿Qué más podemos decir, Guillermo, que el público no sepa? Un tremendo actor, un gran artista. ¡Talentoso, querido, popular! Ahí están sus compañeros y el público también agradeciendo tanto trabajo y compromiso. ¡Felicitaciones! Y entrega a Luis Ventura, por supuesto, presidente de András. ¡Felicitaciones! ¡Esa, Liceo! ¡Personaje inolvidable, Liceo! Bueno, ¡guau! Hermosa noche, ¿verdad? ¡Personaje inolvidable, Liceo! Y sí que lo es, una hermosa noche para mí, esta fantástica distinción. ¡Felicitaciones, Luis! Es realmente lo que están volviendo a... Hace tantos años que no veía esta ceremonia. Lo empezaste con el cine y con las series por streaming. Me parece fantástico volver a premiar a los actores, a las actrices. Todo, todo, todas las nóminas de todo lo que ha sido. Ha sido maravilloso y me parece una apertura inicial fantástica. Y ojalá que perdure por muchísimos años. Como la televisión. ¿Y por qué no puede haber alguna otra, a otro género? Tal vez, ojalá, que se dé. Bueno, nada. Hemos hablado mucho esta noche, todos. Cada uno pudo transmitir lo que ha sentido. Yo me sentí muy feliz. Mi estado de ánimo, cuando uno es reconocido, obviamente es gratificante. Y me encanta compartirlo con cada uno de ustedes. Como fue anteriormente que me pasó, que lo sentí con el alma, lo del público. También siento que tomamos todas las palabras de Gracielita, esta tribu. Pero en general, los compañeros que, con todos creo que he trabajado, con muchísimas compañeras. Y he sido muy feliz y tener esta distinción me llena el alma. Un mimo al corazón. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Felicitaciones a Guillermo y a todos los actores, directores, toda la gente que hace ficción, que esta noche ha sido premiada. Gracias, Aptra también. Muchas gracias.